Muchísimas gracias compañeros, y es que justamente ante la emergencia que se ha generado con la erupción del volcán de fuego que desde muy tempranas horas ha iniciado en este sector del país, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red ha indicado cuál es la situación hasta este instante. En primer lugar, en el caso del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología, INSEBU me ha informado que la erupción que hasta el momento se presenta es de características bastante fuertes y se tiene previsto que, o por lo menos se espera que dure al menos unas 24 horas específicamente. Sin embargo, en estos instantes se prevé un incremento de la actividad volcánica. Escuchemos. Estamos ante una etapa eructiva de característica defensiva. Esto quiere decir que estamos observando el lanzamiento de ceniza y flujo piroplástico y a primera hora, cuando el boletín primero se genera por parte de INSEBUME, el pronóstico es que pueda durar hasta 24 horas la observación del fenómeno. Sin embargo, no descartamos que esto pueda también observarse por un tiempo mayor. Esa es la información técnica que tengo al respecto de la característica de esta erupción. Tras la situación exacta de lo que sucede con este fenómeno natural, las autoridades han iniciado con las evacuaciones específicas en las comunidades aledañas al cono volcánico que ya se ven afectadas con la caída de ceniza y sobre todo con los flujos piroplásticos que descienden rápidamente por tres barrancas, específicamente la barranca ceniza, las lajas y seca, específicamente donde está decayendo todo este material incandescente, generando una erupción muy similar a la que se vivió en el año 2018 que generó la tragedia de San Miguel Los Lotes. Y es por eso que esta vez ha iniciado con todo el proceso de evacuación. En el departamento de Suintla tenemos 18 albergues disponibles, departamento de Chimalderango 3 y departamento de Zacatepec 2. Esta disponibilidad es en base a la coordinación con el SOSEP, que es el interrector de acuerdo al Plan Nacional de Respuesta. Esto es una coordinación que producto de la reunión que tuvimos con los gobernadores se hizo de conocimiento para que las autoridades territoriales puedan verificar que esté disponible en caso de ser necesario el uso de acuerdo a las ecuaciones preventivas que se puedan desarrollar producto de esta situación. Solo el tema de los evacuados, perdón, el tema de si hay personas evacuadas o qué va a pasar con el tema de la seguridad ahí. Y una más, en el tema de las carreteras, tenemos entendido que ya se cerró la RN-14, no sé si se contempla algún otro equipo de cierre en los alrededores y por cuánto tiempo va a permanecer cerrado. Sí, con el tema de las evacuaciones ya lo había indicado, estamos en un proceso de evacuación de las comunidades de Panimaché y Morelia. Estamos en desarrollo, ahorita no le podría dar mayor información. Y con el caso de la carretera, pues yo dejaría en el uso de la palabra al señor viceministro de Comunicaciones. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, sabemos que es una ruta muy transitable, pasan más de 42 mil vehículos, tanto livianos como pesados. Entonces, lo que estamos evitando es que haya un problema, que no sabemos, primero es que el Coloso termine su actividad, pero evitar que haya un problema de pérdidas humanas. Creemos que solo esa ruta por este momento podríamos cerrar, verdad, es lo que nos hemos encomendado para hacer. De momento, otra de las medidas ha sido el cierre total de la Ruta Nacional 14, donde desciende justamente esta barranca, Las Lajas, de donde continúa la caída de material incandescente. El cierre de esta carretera va a continuar dependiendo de lo que dure la erupción, dependiendo de lo que dure el descenso de todo este material incandescente. Cabe destacar que se tiene previsto una nueva reunión para horas de la tarde, donde se prevé una actualización de la información por parte de las autoridades correspondientes a modo de ya tener datos específicos de qué se genera. Hasta este instante no se reporta algún tipo de daño humano o material, sin embargo, todo dependerá del comportamiento de esta erupción y de cómo se podría generar la emergencia en las próximas horas. La situación que también vamos a estarles informando depende de cómo se vaya desarrollando toda esta emergencia en los alrededores del Volcán de Fuego. Es la información que podemos trasladar a esta hora de la tarde. Mientras tanto, regresamos nuevamente con ustedes al set principal.